Bueno, señores, aquí estamos, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany, nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube, llevándole contenido de calidad a todos ustedes. Miren, tenemos una mala noticia, ¿verdad? Y lo cierto es que, así como ustedes me ven con la cara medio sonriente, pero la verdad que estoy un poquito triste, ya que este canal, ¿verdad? Está a punto de ser cerrado, de hecho ya no podemos hacer durante un tiempo las transmisiones en vivo, porque me han puesto el famoso strike en YouTube, me han puesto una penalidad, personas, ¿verdad? Han reclamado contenido que yo he utilizado como imagen de apoyo para yo hacer los comentarios. Y de verdad que me duele mucho tener ya dos strikes, dos penalidades, porque con una ya me cierran el canal, pero me da pena porque las personas que lo hicieron me conocen, son muy cercanas a uno y yo creo que se debió advertir, decir, mira Duany, hay un video que contiene 30, 40 segundos de material de nosotros, borra ese video. Pero no, lo hicieron con toda la mala fe del mundo, lo hicieron con toda la maldad del mundo, pero bueno, hay que seguir tirando hacia adelante. También quiero decirle que tengo un canal nuevo, que pueden suscribirse ahí, a ver si en menos de una semana, ¿no? Logramos los mil suscriptores para entonces tener el acceso a hacerlos en vivo. Porque, vuelvo y repito, no podemos hacer el en vivo a través de este canal, el show de Duany, que todavía está vigente, pero tiene ciertas restricciones. Entonces, vamos a hacer contenido en el otro canal que se llama Buscando View. Oigan bien, Buscando View, se llama el canal, le voy a dejar el link debajo de este video. El canal es nuevo, todavía no tiene video. Estoy pensando, desde hoy mismo o mañana, comenzar a ponerle contenido para ver si pronto nosotros logramos los mil suscriptores y entonces hacer el en vivo por ese canal. Pero lo cierto es que la gente mala, la gente no puede ver cuando el otro está progresando porque de una vez quieren hacerle daño. Es lamentable, ¿verdad?, que este canal iba creciendo muy rápido, orgánicamente, sin la necesidad de estar comprando view, de estar pagando publicidad para que el canal crezca. Pero bueno, el mundo está lleno de gente mala y ojalá, ojalá que ustedes me apoyen y vayan para ese nuevo canal que estoy haciendo, que se llama Buscando View. Vamos allá, señores, vamos a suscribirnos, vamos a llegar a esos mil suscriptores, que es lo que se necesita para comenzar a hacer los en vivo. Bueno, aprovechar esta noticia mala, pero vamos a dar informaciones, señores. ¿Qué es lo que a ustedes les gusta, el chisme? Chanel miente. ¿Por qué Chanel miente? Vi a mi compadre Chanel Leguizamón en una entrevista que le dio a Colombia Alcántara y Chanel dio muy buena entrevista, pero también dijo muchas cosas que son falsas, dijo muchas cosas que son mentiras. Lo primero es que yo he visto que mi compadre Chanel se ha llenado la boca de decir que él fue quien mintió a Francisca Lachaper a la televisión, cuando no es cierto. Chanel, a Francisca la metió Víctor Pinales en Super Canal 33 y no fue en la maquinaria con estos reinos. Fue Víctor y la historia yo me la sé. Víctor tenía una clienta de una tienda, Francisca trabajaba ahí. La doña de la tienda le habla a Víctor, de la muchacha, y él le da la oportunidad. Recuerda que estuvimos todos ahí en Super Canal. Entonces, a las cosas hay que llamarla como son. Está bien, tú apoyaste mucho a Francisca, la metiste en el bonche de la noche. En el bonche de la noche, en el bonche de la noche, tú y Paco y Samuel y Fausto la apoyaron en Telemicro y los muchachos de Titir y Mundati. Todo eso es cierto, pero la real oportunidad que se le dio a Francisca Lachapel se la dio Víctor Pinales. Otra cosa, dijiste varias veces que Bolivita es el mejor libretista de Telemicro. Bolivita es muy bueno, una estrella, el papá de todos nosotros. Pero hay muchos, hay muchos, Chanel, libretistas buenos. No todo lo que viene a la boca se dice, porque con la actitud que tú estás tomando, Chanel, lo que te está es cerrando puertas. Cállate esa boca. Aprende a callar y a observar. Dice un refrán que la oveja mansa se mama su teta y la ajena. Y usted aquí no se está mamando ninguna. Así que cállese esa boca si usted pretende seguir en esta carrera del humor. No se cierre puertas, compadre, y cállese la boca. Y siga trabajando. Y déjese de estar en la plataforma de Adonis TV Show acabando, gente. Bájele, bájele, bájele un chin para que siga progresando en este negocio. Pero bien, bien montado. Inclusive, la guagua se parece a Bulín 47, así de grande. Pero felicidades para Bulín. Pero bueno, la idea de este video fue eso, señores. Recuerden, vamos a suscribirlo en el nuevo canal que se llama Buscando View. Ahí vamos a subir contenido, ¿verdad? En lo que se resuelve el problema con este canal. Creo que ya en enero está resuelto eso de las penalidades. Gracias a las personas que intentaron hacerme ese daño. Todavía el canal está vivo. Ojalá. Y no sigan en eso, pese a que yo hablé con ellos. Siguieron mandándome los extraís. Pero bueno, aquí estamos. Yo cuento con ustedes para seguir en este camino de las redes sociales, básicamente en YouTube. Dios les bendiga a todos. Bye, bye. A Bul. Esto es el Chau de Duane.